Irán solicitó un préstamo urgente al Fondo Monetario Internacional por 5.000 millones de dólares ante la propagación del nuevo coronavirus. El gobernador del Banco Central de Irán, Abdul Nasser Hemati, reveló que el 6 de marzo escribió una carta a la directora gerente del Fondo, Kristalina Georgieva, solicitando el instrumento de financiamiento rápido ante la gran propagación del coronavirus en el país y la necesidad de seguir aplicando importantes medidas de prevención y mitigación del impacto económico. En tanto, el canciller iraní, Mohammad Javad Zarif, recordó en Twitter que Georgieva había declarado que los países afectados por COVID-19 recibirían apoyo a través del instrumento de financiamiento rápido. Este instrumento proporciona de forma expedita asistencia financiera a los países miembros que enfrentan una urgente necesidad de balanza de pagos. Con 9.000 casos y 354 decesos confirmados hasta el jueves, Irán es ahora el tercer foco más importante de la nueva infección por coronavirus detrás de China e Italia.